yo sigo pensando cada día en las cartas yo compré el lidl estas kombuchas kombucha jengibre y limón kombucha de frutos secos kombucha estilo san francisco que esto es un cóctel verdad muy típico que madre mía este cóctel me acuerdo en el viaje de estudios que hayan garrafas de san francisco y kombucha de té verde vale por hacer un poquito la previa por si alguien no sabe lo que es la kombucha la kombucha es un té fermentado es una bebida fermentada a partir de té puede ser de diferentes tipos de test se utilizan diferentes tipos de microorganismos es una vida fermentada y como tal como fermentada que es que hace que coge azúcares se añaden unos cultivos microbianos que se llama scooby como el escudo es una mezcla de levaduras bacterias y demás es una simbiosis de microorganismos y levaduras digamos que si hay una especie de mejunje que es lo que hace que posible la fermentación no se coge el té se coge esos azúcares y se fermentan entonces de azúcar obtenemos alcohol vale que es lo que pasa que las kombuchas suelen llevar siempre un poquito aunque sea muy poco de alcohol eso hace que sean bebidas desaconsejadas en niños y de embarazadas porque hay muchas marcas que se flipan y dicen no la kombucha es para todo el mundo la pueden beber los niños oiga usted que no lleve ese cuidado con esto que vamos a tener un problema de salud el alcohol como sabéis hablamos de un uno con algo cero con algo depende de la kombucha pero es que algunas comerciales pueden llegar hasta el 2% de alcohol entonces es una cantidad digamos no es como una cerveza o como un vino ni mucho menos pero es una cantidad considerable de hecho si eres sensible a la gente que le sienta mal al alcohol pues seguramente no puedes tomar kombucha no entonces bueno como veis pues se queda ahí siempre un pozo una especie de deposito no un pozo pues bastante interesante del tema este de las levaduras y demás vamos a probarlo eso es un poco el resumen de vida fermentada a partir de diferentes microorganismos y levaduras que es una vida también que pasa que la gente se flipa mucho con ella no la gente se flipa mucho con la kombucha dice no que la kombucha que es la leche porque súper probiótica súper tal súper cola a ver si hay estudios hay indicios de que puede tener ciertos beneficios pero tampoco es para fliparse la cosa el término probiótico quiere decir que esas bacterias vivas que tiene la kombucha ayudan luego en temas del tránsito intestinal de mejorar algunos parámetros metabólicos etcétera no qué pasa que eso equivale o se puede usar en kombuchas que no están pasteurizadas es decir que no aplican un tratamiento térmico después porque si tú haces un tratamiento térmico que casi siempre hay que hacerlo pues para alargar la vida útil para prevenir que aparezcan patógenos es decir que se echa a perder por el camino con ese tratamiento térmico también te vas a estar cargando esos posibles probióticos y beneficios entonces no siempre funciona el tema no vamos a pasar a la cata de kombuchas como os digo tenemos kombucha san francisco kombucha de frutos rojos kombucha jengibre y limón y kombuchita de té verde no he probado una kombucha en mi vida al menos que recuerde conscientemente no sé cuál probar primero le podemos ver un poquito el etiquetado no sé aquí esto se va a enfocar muy bien vale pero bueno si no luego os echaré foto y os lo os lo pondré por aquí en los vídeos de youtube y tal os lo leo vamos a empezar por esto por ejemplo de san francisco 88 por ciento de té kombucha que lleva agua azúcar de caña integral 0,5 por ciento de té verde pone bancha pero es macha no té verde bancha si es una variedad lo desconozco pero aquí pone bancha con b cultivo de kombucha que es ese scooby está simbiosis de microorganismos y levaduras luego lleva zumo de naranja cold press que esto es un tratamiento que se hace para con digamos que no se usa la temperatura que es muy interesante porque al final los zumos son alimentos que son muy sensibles al calor entonces si le metes ahí papapapapa un zasca de calor te carga todo la vitamina la fantasía todo eso entonces tenemos zumo de naranja zumo de piña también con esta tecnología fresa y luego lleva edulcorantes eritritol glucosios de este viol aroma natural de melocotón y gas carbónico gas carbónico pues el gas que llevan todos los refrescos y luego este azúcar de caña integral pone degradado durante la fermentación es muy importante añadir azúcar a estos productos porque si no no se puede hacer la fermentación la el azúcar es como la chicha el nutriente que necesita y las bacterias las levaduras para fermentar y para producir pues los aromas de este producto no conserva refrigerado entre 1 y 5 grados y una vez abierto consumir antes de siete días podemos encarle el este entiendo que hay que agitarlo vale ya digo que soy muy novato con el tema de la kombucha remover suavemente vale pone pone remover suavemente suavemente que quiero sentir tus labios tengo miedo tengo miedo porque es uno de los problemas de estas bebidas como el porcentaje de alcohol se genera durante la fermentación y tal hay una especie de vacío legal que no queda muy claro si es obligatorio o no poner el porcentaje porque es un porcentaje bajo de hecho aquí no lo pone en porque suele estar entre el 1 1 con 52 nivel legal no es obligatorio ponerlo no entonces es un poco el uno de los problemas que tiene voy a beber vale seguramente salga a gas vamos allá ahora hoy hay que se sale no 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 lo habéis visto que se sale pues a lo mejor no hay que agitarlo ni suave ni vigorosamente vaya petardazo pegado vamos a proceder a hincarle el morro primero lo leemos recordemos cómo funciona esto de las catas mario primero se huele luego tal luego vamos a ver a qué huele vale huele a frutado huele a esos zumos que tiene de piña de naranja de todos estos rollos y tiene un poquito de ese no del gusto alcohólico al final vale huele como una cerveza artesana que esté así muy afrutada para los que seáis así cerveceros artesanales y ya voy a proceder a probarlo a ver veo aquí un buchito está bastante bueno me recuerda a la sidra o sea está muy bueno se nota que tiene un poquito ya final de trazo de alcohol pero muy poco uno uno con algo para personas que beban habitualmente o de vez en cuando cerveza vino y tal pues no va a saber alcohol pero sí que te deja un regusto está muy buena esta de san francisco la verdad me ha gustado mucho y sabe así un poquito tiene el regusto así a alcohol y se parece mucho a la sidra pero los dos orvos quizá demasiado gas para mi gusto a mí por ejemplo me gustan mucho las cervezas de trigo tiene como un pues eso un pasar y un un trago más espeso no te deja tanto tanto gas en la boca vale al menos la cerveza que yo tomo que me gusta porque es más fuerte más amarga esto deja para mi gusto demasiada demasiado gas pero está muy rico sinceramente me pensaba que iba a estar peor o sea al final lleva zumos zumo de naranja o zumo de pues eso de fresa y de piña y dentro de la gama de kombucha se entiendo que es un poco la más aderezada no para que se parezca también mucho un zumo de naranja y vamos a pasar a la de quizá jengibre y limón a mí no me gusta mucho el jengibre vale veis aquí está todo el tema del pozo de ahí ese escubidú dubidú quiero ser como tú un poquito de ingredientes mira este lleva un poquito más de té lleva 96% de té kombucha con todos esos ingredientes que os he dicho sigue llevando el té pancha igualmente luego lleva 1,9 de zumo de limón 1% zumo de jengibre curioso los mismos edulcorantes y lo demás es todo igual vale luego si queréis le echaré una fotita pero es muy muy parecido lleva un poquito más de té que la otra así que a priori pues a lo mejor está un poco más intensa de sabor vamos a agitarlo suavemente porque si no esto huele demasiado a trina de esa de limón que a mí eso no me gusta nada demasiado demasiado limonesco para mí huele demasiado a cast de limón que ya es ya dice fanta y dice bueno a mí es que de limón no me gusta nada yo soy un precio de naranja yo de hecho desde pequeño bebía fanta de naranja como un desgraciado vamos a hincarle el hocico a ver qué tal está esta kombucha de jengibre y limón para que le guste el limón sí pero esto yo es que del limón no soy mira que soy murciano y me gusta el limón en la comida echarle el chorrico de limón al arroz a las cosas a los aperitivos pero en bebida no me ha matado mucho es como un zumo de limón con un poco de gas el otro en cambio estaba bastante juguetón creo que vamos a ir ahora a borrar con mucha de frutos rojos bueno el apartado nutricional no lo he visto pero es que como es casi todo agua solo lleva un poquito de azúcar esos dos con algo gramos que al final luego también por la fermentación eso por cierto no lo he comentado pero es otro de los puntos que también se critican porque cuando añades el azúcar para hacer la fermentación muchos se transforman en alcohol pero hay cantidad que también se queda residual entonces aunque no es muy grande la cantidad de azúcar lleva un poquito de azúcar también y digamos que si perteneces al grupo de población de adultos generales que no tienes problemas de ningún tipo no tenéis ningún tipo de problema ni sois embarazadas niños y demás realmente es un tipo de bebida que puede estar bien para sustituir a las típicas bebidas alcohólicas al vino a la cerveza cuando seguimos por ahí a tomar algo está bien pero siempre teniendo en cuenta que sigue siendo una bebida con un poquito de alcohol entonces puede estar guay tomarla de vez en cuando pero que tampoco nos flipemos como que es aquí la panacea y lo mejor que existe en el mundo porque no vale kombucha de frutos rojos 94% con todo lo mismo de antes literal luego lleva un 1,9 de frambuesas 1,9 de arándanos infusión de hibiscus y el glucorante es igual que antes tal 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 todo lo mismo exactamente igual besame que quiero sentir tus labios pensándome otra vez podéis ver un poquito el escubidú en el culo de no de la botella que es al final esa mezcla de los fermentos y demás que si bien es curioso en el caso de la kombucha porque en algunas bebidas como la cerveza y demás no sé si veis ahora algunas cervezas que están sin filtrar la cerveza es un producto que en cuanto a elaboración es muy parecido a la kombucha también se hace una fermentación y al final queda ahí un pozo en la forma natural de prepararla a la forma habitual mejor dicho que quedan las levaduras al final al fondo que pasa que en la mayoría de cervezas comerciales esto es un desperfecto en la cerveza y se suele filtrar por eso se filtra y se quita el pozo pero si veis algunas cervezas que ahora están muy de moda que son sin filtrar de marcas comerciales y también las artesanales suelen dejar también esto que le da el gustillo amargo porque es esas levaduras que digamos que hayan hecho su función y se ha quedado ahí como el resto algunas casi ninguna digamos que queda ya viva porque casi todas estas cervezas que os digo llevan un tratamiento térmico después pero puede ser que quede alguna y claro en el caso de la kombucha como lo que mola y como lo guay es el tema de los probióticos pues aquí sí que va a incorporar el mejunje y hay que metérselo todo para adentro vamos a ello con estos esta kombucha de frutitos rojos bueno vamos a ver esta kombucha de frutitos rojos a ver qué tal está recordemos son kombuchas todas de Lidl que se pueden comprar en Lidl de cuatro sabores vamos a ver luego digo cuál me ha molado más y cuál menos aunque ya más o menos veis un poco cuáles son mis preferencias en este tema no sé qué decir eh ni fu ni fa es más fu que fa pero menos fu que fa me dice poco o sea no tiene tanto sabor es que la de San Francisco estaba muy buena es que la de San Francisco me recuerda a mí a la universidad a la fantasía lleva seguramente más azúcar de hecho vamos a verlo la de San Francisco era la naranja primera que hemos probado no mucho 2,9 y esta lleva la 2,5 es casi igual pero creo que el ibiscus y todo esto tiene como un sabor más flojete no la naranja suele ser más esta para mí un poco aguachirri así que nada vamos a taparla y vamos a proceder a por la última cata con esta de té verde vale por si queréis verle el culo del Scooby Doo vamos a ver un poquito que tiene té verde tal 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 esta ojo que es la que más té tiene vale esta a priori 99% de té kombucha agua azúcar integral de caña 0,5 de té verde bancha otra vez tal 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 edulcorante eritritol tal tal 0,05 té verde matcha y gas carbónico vale esta es la que más té verde perdón bueno kombucha tiene por así decirlo 99% porque esta no lleva ningún zumo añadido no es como las otras que una llevaba que si el ibiscus que si el zumo de naranja que si el limón esta no lleva nada vale esta es puro té pura kombucha y entiendo que sería la kombucha más semejante a lo que es una kombucha natural una kombucha de verdad no entonces vamos a ver cómo está de hecho a mí el té verde me gusta bastante me temo y me huelo y me espero que va a estar bastante más sosa menos de sabor que la de San Francisco pero bueno vamos a ver qué tal esta apenas tiene olor solo un poquito de olor a fermentado no sé si sabéis qué olor me refiero este como de pan de cuando está el pan recién hecho si hacéis masas caseras en casa seguro que lo tenéis ahí fichado muy poquito muy suave se huele así a levadura a fermentación y vamos a ver qué tal bastante rica o sea tiene un sabor menos dulce que las otras que hemos probado menos intensos pero creo que como kombucha sola le hace bastante justicia a lo que es una no sé un sabor esperable de ese tipo de bebidas al final es un té fermentado que ya de por sí no tiene mucho sabor también os digo por ejemplo yo tomo mucho té verde y lo tomo sin azúcar y sin nada o sea yo tomo infusiones solas que quizás para mucha gente es una aberración y de eso cómo te lo puedes beber entonces a mí esto me sale bien no sé si para gente que digamos que toma bastante azúcar en la dieta que tiene el paladro un poquito más adaptado a ese tipo de productos azucarados esto va a ser tan interesante o va a estar tan bueno a mí me sabe bastante bueno y como un derivado del té me mola me mola lo que pasa que sí que las bebidas con gas a mí no me matan mucho está muy rica o sea recuerda la sidra mucho se parece muchísimo a la sidra porque al final es un producto muy similar muy parecido con ese gas con esos toques afrutados en general me ha sorprendido está para bien pensaba que no iba a saber a nada y de hecho sabe poco pero tiene esas trazas ese toquecito de té verde y la verdad que está bastante apaña para que te engañe esta es la que me ha gustado creo yo pues sí bastante buena voy a hacer por último el ranking vale top 1 para mí está sin duda vale no es la que más buena está objetivamente porque las otras tienen más sabor a zumos y a cosas pero esta sí que es una que yo volvería a probar a comprar luego metería indudablemente la de san francisco esto es un pelotazo bastante interesante de azúcar y de sabor de zumo está digamos que para una persona que esté más acostumbrada a refrescos sería la que le recomendaría porque es la que más se parece tiene un sabor más fuerte más azucarado y seguramente sea una buena forma de adentrarse en el mundo con busila al menos en con muchas comerciales así que esta es la 1 esta es la 2 seguimos por supuesto por descartes por esta por la de frutos rojos no por nada en concreto sino porque la otra está peor esta no me ha matado especialmente pero sí que tiene ese toque de frutos rojos el viscus para el que le guste bien a mí la verdad que no me ha quitado el sueño en exceso en demasiado así que esta sería la 3 y por último la de limón que esto ni quien se lo beba la verdad a mí no me gusta el jengibre y tampoco me gusta el zumo de limón la fanta de limón nada es una cosa que aborrezco absolutamente yo soy team naranja siempre siempre team naranja la media de la oposición así que nada esta ha sido un poco la cata de con mucha improvisada como ya recordemos de líder ching ching de aflelu